Hola familia y amigos, ¿están los que tienen? Bien, bien, bien. ¿Están buenas estas, China? ¿Están bien sabrosas? ¿Si les gustaron? Que bueno. Esas tienen puros queso. A ver, ahorita me voy a... ¿Por ti? ¿Nunca las has probado? Yo nunca las había hecho, ¿no? Es la segunda vez que las he probado. No, es muy buena, no. No, esto está cucinando. Es que cuando les gusta cocinar, Le personality, yo no lo apagadito. ¿Pone sabor al sangre, se dice? A mi no me gusta que le hagan cuando... Yo no le hago, ¿de abajo? No, cuando estoy cocinando, ahorita ya está cocinado. Oh, está cocino ya. Si, porque a mí me gusta concentrarnos en los huevos. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. 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 y Sí, 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 sí. Sí, 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 sí. Sí, sí, sí. Sí, sí, sí. Sí, sí, sí. Sí, sí. Sí, sí. Sí, sí. Sí, sí, sí. Sí, sí. Sí, sí, sí. Sí, sí. Sí, sí, sí. Sí, sí, sí. Sí, sí. Sí, sí. Sí, sí. Sí, sí. Sí, sí, sí. Sí, sí, sí. Sí, sí. Sí, sí. Sí, sí. Sí, sí. Sí, sí. Sí, sí, sí.